2 la el 5 22 la salvaje No, güey, es por chino. Está de caer, chino, güey. Cuidado, está de la corriente. No, güey, ya vete, güey. Está de la corriente, güey. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. ¡Cachillo! 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 ¡Uy! ¡Oh, ya! ¡Pues se dice que no se va a privar! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron! ¡Nada! ¡Eh! 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 ¡Ah, viene ahí, güey! ¡Oh, mira, voy a bajarle sangre, güey! ¡Ese, bebé! ¡Chúbalo! ¡Ya, chico, cómo vente! ¡Hala! ¡No te pongáis las sombras, pues, maravón! ¡Han de ahorita! ¡Po! ¡Dale, chino! ¡Sale! ¡Sale, chino! ¡A fumarla! ¡Cachillo! ¡Pues se dice quesy! ¡Oh, Dios mío!